Claro que sí, trajes de baño y por eso llamamos a Luis Toro para que nos presenten, Luis, esta moda para caballeros, los bañadores bien bonitos de Cuavera. Bienvenido a tu casa, ya eres parte de la familia. Hola, mi Ana y Carlitos, ¿cómo están? ¿Cómo aquí en el pleno sol? ¡Qué rico! ¡Con calor! ¿Qué te puedo decir? Que me borro un traje de baño y me tiro a esa piscina. Luis, tenemos que comenzar con las tendencias que tenemos para este verano en cuanto a la moda de bañadores, trajes de baños y yo quiero saber con qué comenzamos. Bueno, mira, básicamente todo es color, obviamente porque es verano y muchísimos estampados. Toda la parte de estampados está muy, muy de moda. Los estampados tropicales siguen muy fuerte, muchos motivos de, por ejemplo, de parrots, de loros, muchos motivos de... Tropicalito, pues. Muchos motivos náuticos también. Para sentirnos como que estamos en la playa, literalmente. Exacto. ¿Cómo estamos con el primero, Luis? ¿Qué tenemos por acá? A ver. Bueno, aquí podemos ver, básicamente, el largo del vestido de baño es un largo entre la rodilla y entre la pierna. Vemos un estampado de loros, como les dije, estampados tropicales. Y lo lindo de este vestido de baño es que tiene características de alto rendimiento, se seca súper rápido. Ok. Las telas son especiales porque se seca rápido, entonces puedes salirte de la piscina e irte a la cabaña a tomarte un cóctel, si quieres. Sin molestar y sin que esté goteando eso, la tela es muy buena. Exacto, la tela es espectacular y eso es lo bueno. Como sentirnos en el clima tropical, estar como si estaremos en la playa, aunque estemos en una piscina. Ahora, este segundo, que lo vemos de diferentes colores, y está igual, el largo, más o menos igual. ¿Tú crees que ese es el largo perfecto para los trajes de baño de los hombres? Es el largo perfecto para cualquier altura del hombre. Ok. Mira que si el hombre es muy bajo, debería usarlo un poco más corto, se lo puede doblar, si quieres. Ah, qué buen día. Y si el hombre es muy alto, es mejor tenerlo un poco arriba de la rodilla. Pero lo lindo de esto es que ves en estos, por ejemplo, mira, aquí ves una camiseta muy linda que es en algodón. Ay, pero me gusta más la guayabera. Bueno, la guayabera con los shorts modernos se ve bien linda, pero aquí ves un estampado de piña, un estampado tropical más juvenil. Como para estar en un pool party. Y se combinan así, los dos azules están perfectos, ¿no? Los colores están muy lindos. Y además que lo puedes vestir, aunque no vayas literalmente a utilizarlo como traje de baño, ¿no? Correcto. Mira, aquí estamos viendo el estampado náutico de lo que les estaba hablando, por ejemplo, como para estar en un bote, para estar en un crucero. Es algo muy lindo. Mira que tiene bolsillos en la parte de atrás, son bolsillos utilitarios, pero no les estorba. Puedes meter ahí todas las cosas, se mantienen secas. Perfecto para los ojos. Volvimos con la guayabera y esa me encanta. Mira qué lindas las guayaberas. ¿Cómo estás? ¿Pasé? Mira, con la guayabera tan linda como se ve con los shorts, con el vestido de baño. Todo el mundo asocia las guayaberas normalmente como con parailladoras. Pero yo creo que cuando ya me quite la camisa también me ve así yo. Bueno, obvio, ¿qué tal? Hasta mejor, Carlos. Si te vienes a ti estarías en problemas. Hasta mejor. Yo estaría en problemas en mi casa. Pero me gusta, me gusta también la combinación de blanco con azulito. Y este que vemos aquí queda súper bien con el color de piel de él. Mira, los colores típicos de verano que es un color como un peach y la camisa estampada que es obviamente tropical como la que tú tienes, Carlos, de Cubavera. Atreverse también, ¿eh? Obviamente. Y Cubavera es conocido por esos estampados tropicales y obviamente por las guayaberas. La parte de vestido de baño es algo nuevo para nosotros y nos está yendo súper bien. Están felices los customers y los clientes con... Ahora, si queremos adquirir algo de eso que incluso viene el Día del Padre, es un muy buen regalo para el Día del Padre, ¿a dónde podemos adquirirlo? Claro, mira, lo pueden comprar en línea en cubavera.com o en México, si están en México, lo pueden comprar en las tiendas de Liverpool. Mira qué lindo todas las combinaciones. Cubavera.com. Y repíteme el tip, si hay un hombre que es muy, 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 muy alto, mi marido mide 6'4". Oh, my God. ¿Qué es lo que le recomiendas? Mira, un traje de baño no tan corto, pero más arriba de la rodilla. Ok. Y si una persona... Siempre arriba de la rodilla. Correcto. Y si una persona es chaparrita como Carlos, perdón. Ay, sí. Entonces, como yo, es mejor mostrar un poco más de pierna. Ok. Entre más chaparrito, muestras más pierna. Muestras más pierna, correcto. Ay, miren qué buen tip, chavos. Muy bien. Yo muestro pierna y alto también. Gracias. Pero siempre arriba de la rodilla. Es mucho mejor estar siempre arriba de la rodilla. Perfecto. Muchísimas gracias. Y ya saben, ya pueden adquirirlo. Vayan y búsquenlo en Instagram. Nos vamos a la pausa, pero regresamos con más en Casa de Montel de Mundo. Al regresarme lanzo a la piscina, ¿ok? Lo prometí. Lo prometí. Lo prometí, me voy ya a preparar. Ya vengo. Gracias, Luis. Gracias.